¿Cómo están? Buenas noches, fin de semana, por fin. Fin de semana, una semana complicada y comenzamos con el tema de la semana. César Seijas ha analizado todas las hipótesis, todas las versiones, todos los testimonios, lo que van diciendo los testigos, la gente cercana al evento trágico del sábado en el Monumental, todo lo que habría sucedido realmente en el palco 128 y pone las hipótesis que van cerrando de alguna manera el círculo. La fiscalía ya tiene una hipótesis clara con la cual se ha denunciado directamente a Loco David y a Loco David. Pero vamos a ver la nota de Seijas, ¿se parece? Adelante. En unas horas se cumplirá una semana del crimen que golpeó al país, del impresionante homicidio en manos de estos sangrientos malhechores. Desde el lunes fueron ocho los sospechosos de este bárbaro asesinato, ocho y ninguna de las supuestas ocho cámaras de seguridad registraron el fatídico momento. Durante el desarrollo de este reportaje, las hipótesis para descubrir al asesino, hipótesis basadas en testimonios, en la denuncia del fiscal y en las versiones de cada uno de los implicados del momento exacto, de las 7 de la noche y 26 minutos, instante en que según la imagen registrada por la cámara del monumental, un número de personas dirigieron la mirada hacia el atentado. Según las imágenes registradas por Gremco, imágenes que sirven de poco por la negligencia demostrada, al análisis revelado por un reportaje de enemigos públicos, es imposible saber con exactitud quién o quiénes provocaron la muerte de Walter Ollarse. Salvo estas imágenes de las 7 de la noche con 30 minutos y 16 segundos que muestran a Loco David y el Cholo Payet en plena incursión violenta a los palcos que antes fueron ocupados por aliancistas. En este momento, Walter ya había sido lanzado hacia la primera gradería de la Tribuna Sur y los policías rodeaban su cuerpo. El Loco y el Cholo usurparon hasta el palco 126. Al llegar a ese punto, abandonaron la escena del homicidio. El alcohol y a lo mejor las drogas evitaron que se perturben ante la macabra escena. Los investigadores tuvieron que determinar las razones concretas del por qué se inició la bronca con resultados funestos. Esta banderola, ubicada entre los palcos 130 y 128, habría provocado la reacción irracional de los ataques. Conclusión a la que llegaron los peritos y excusa puesta por el Loco David al considerar que la permanencia de esta banderola fue considerada falta de respeto en casa ajena. Violentos códigos del fútbol. Sentimos ríos a la espalda nuestra, a la puerta. Cuando hemos salido a ver, se trataba de una gente que no sé si quería entrar, no lo tengo claro, o era la cuestión de molestar, pero la cosa es que golpeaban y golpeaban la puerta. A la hora que hemos salido, lo primero que uno, lo primero que yo siento es como una especie de correr, si correa algo contundente, que yo siento golpea todos los chinchones en la cabeza. Y entonces uno viene y se defiende. La provocación, según el Loco David y el Cholo Payet, escucharon insultos y fueron el blanco de provocaciones. Alternativa que queda descartada, pues es sabido que ellos, al terminar el clásico, abandonaron su ubicación con hambre de violencia. Antes de iniciarse el partido, gente de la tribuna sur fue víctima de bolsones cargados de pintura. Ha trascendido que un allegado al club facilitó elementos para lo que sería un ataque planeado, pues en la última visita del club victoriano a Ate, ya se habían atrevido a colgar banderolas en los palcos. Apoyados de la versión de testigos, cuya seguridad está garantizada, la fiscalía pudo emitir una acusación que desencadenó en el encierro esperado de los sospechosos para determinar quién arrojó a Walter Hoyarse provocando su muerte. David Sánchez Manrique y el Cholo Payet pelearon con Walter Hoyarse por unos pocos segundos en el palco 130C. Al momento en que Walter trató de volver al palco C-128, levantó su pierna derecha en posición de espaldas a la cancha y se apoyó en la baranda de vidrio templado, lo que aprovechó el Cholo Payet para levantarle la pierna izquierda e impulsarla con fuerza hacia arriba. Esa acción fue seguida y apoyada por el loco David, quien golpeó y empujó con sus dos manos a Walter Hoyarse a la altura del tórax, lanzándolo al vacío. El fiscal César Espinosa Huaranga encuentra responsables del homicidio a David Sánchez Manrique y José Luis Roque Alejos. El fiscal resolvió su acusación, aprovechando su superioridad numérica. Lo levantaron en vilo y lo arrojaron al vacío como si fuera un paquete, denotando desprecio por la vida de sus semejantes, actitud que se ve reflejada no sólo en su propia acción, sino que continuaron con su agresión a las demás personas y causando daños materiales. En las imágenes difundidas por Teledeportes a un día del asesinato, este joven acusa a dos sujetos como los asesinos. Ha venido desde allá, desde el oriente, ha venido pasándose falto tras falto, falto tras falto, ha pasado por lo menos diez faltos, y han llegado, han chapado, cuando se desalganza, la autoquilla y lo han tirado por el paquete de basura. O sea, esa hoa no es echarle, hace, echarle a un mocho, esa hoa es el delincuente, porque felizmente la util de cámaras, ojalá funcione, tiene 23 años, mi broda. En momentos después de la caída sí existe grabación, empujones que han habido en los parcos, pero en el momento de la caída no hay absolutamente previo. Según el Cholo Payet, ninguno de los acusados, quienes aparecieron en el video, son los responsables. Broder, si yo agarro un empujo, ¿tú crees que me voy a quedar a seguir dándole correazos a un tipo? Pero José Luis Roque Alejo, en su acusación, se indica a otro implicado, el negro Ampilio. Entonces yo me di cuenta de que la víctima al verse superada por nosotros, intenta retornar del palco 130 al 128. Es en ese momento que yo veo que el negro Ampilio agarró las piernas a la víctima y lo arrojó. ¿Qué has hecho, carajo? A lo que me respondió, ¡Uy, chucha, la cagué, la cagué, la cagué, decía! Y nos retiramos. Richard José Valverde Sifuentes, otro de los angelitos sin culpa alguna, frente a los magistrados e investigadores, denuncia un intento de soborno, con 200 mil soles de por medio, en contra de sus antes compañeros de delincuencia, el Loco y el Cholo, acusándolos sin titubeos. Más testigos describen la sangre fría y el descaro repudiable del Cholo Payet. Ellos vienen desde Oriente. Walter salta del palco 128 a nuestro palco, al 130. Luego pasa al 132. Él y una o dos personas más. Todo fue muy rápido y ahí comenzó la pelea. Nosotros solo decíamos, ¿Qué pasa, qué pasa? Y en eso vimos caer al Walter. Ellos ni se inundaron. Seguían peleando. Nosotros nos defendíamos, usamos el cooler. Afuera, en el pasadizo, otros querían tirar la puerta. Yo le dije al de la U, al que tenía el polo con sangre, aquí tenemos niños, aquí tenemos niños. Y me respondió a mí, qué chucha, aquí ustedes se mueren. Exactamente cae cuando está regresando del 132 al 130. Cuando Walter ya había caído, vino la policía, les dijimos, ellos son, estaban parados en el 128 y salieron caminando tranquilos. Los policías los agarraron y después los soltaron. ¿Quién empujó a huyarse? Fue el que tenía el polo cremio. En conclusión, los aportes de los testigos incriminan a David Sánchez Manrique y José Luis Roque Alejos. Ellos, a su vez, se indican al cholo Ampilio como el asesino. Y, finalmente, Richard José Valverde Cifuentes dirige su acusación hacia el loco y el cholo. El círculo es cada vez más angosto. Saldrán a flote las contradicciones y de seguro en las próximas horas se conocerá a los verdaderos responsables. Resultado que espera un pueblo entero. Bastante claro y certero el informe de César Seiza, ¿no? Porque acá lo que está pasando es que cada quien le echa la responsabilidad al otro. Porque, si vemos, Ampilio, el nero Ampilio, dice que son el loco David y el cholo Payet. El cholo Payet dice que es el nero Ampilio. El loco David dice que es Ampilio. El testigo dice que es el cholo Payet. Y el fiscal ya acusó, ¿no? Al loco David y al cholo Payet por homicidio calificado. La posición del programa es la de siempre. Quien haya asesinado al chico Walter Hoyarse, al joven de 23 años Walter Hoyarse, merece la pena más drástica que le puedan dar en la justicia peruana. Para que no se vuelva a repetir, para que vuelva la paz y para que uno pueda ir con sus hijos al fútbol y vivir la magia y el espectáculo maravilloso que es ver competir a 22 hombres defendiendo dos camisetas con alegría, con felicidad y con el único orgullo de que sean equipos peruanos, de que podemos ser diferentes pero apuntamos hacia lo mismo. Nada más y que descanse en paz Walter Hoyarse. Muy bien. Uno de los platos más pedidos de Mistura fue el chancho al palo. ¿Te gusta el chancho al palo? Creo que a ti te gusta más...